En esta edición de Creative Talks Podcast, este es el episodio más importante que hemos grabado. Es un episodio sobre ti, sobre tu futuro. Toma aire, ten una libreta y llegó la hora de vernos en este espejo sonoro. Disfruta Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros. Y como cada semana me acompaña John Black. Fernanda Roshi, alias la Rugrats. Lo que pasa es que, así le comienzo a decir, han visto su cabellito ya corto, se parece a alguien de Rugrats, ¿no? Se llamaba Lili. Lili y Pili eran unos gemelitos que salían en Rugrats. Y entonces yo me puse un overall de color azul y ahora John no es de Rugrats. Pero, a ver, antes que nada, felicidades por este 4 de mayo. May the 4 be with you. Es muy raro cuando grabamos el podcast y cae en un día tan especial como hoy. Así que a toda la legión, Star Wars, fans, les mandamos un abrazo enorme porque aquí también sí lo somos. Que la fuerza les acompañe. May the 4 be with you. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Cada semana en la estación de radio más importante que hay en el país, que se llama W Radio. Y me atrevo a decir que la más importante, uno por el pasado, dos por lo que ha ocurrido, lo que está pasando en el presente. Y las miles de voces que han cambiado la cultura de este país y han creado esta historia de W, la W. Nosotros tenemos un espacio dentro de uno de los noticieros más importantes del país, en donde hablamos de futuros. Se llama Desde el Futuro. Y en esta semana, en Desde el Futuro, hicimos esto. Con John Black y Fernanda Rocha. Vía así las cosas. You've got to come back with me. Where? De 2007 a 2008, ocurrió un evento que marcó a Hollywood. Y ahora, en el presente, está pasando una vez más. Breaking news from Hollywood, entertainment writers now on strike. Unionized film and TV writers are heading for the picket line after last minute. The first time in 15 years, Hollywood film and TV writers have gone on strike. The role of artificial intelligence is a new concern for Hollywood writers and actors. Los creativos y escritores de Hollywood, productoras y estudios cinematográficos han iniciado una huelga debido a que enfrentan una serie de disrupciones provocadas por tres razones. Una nueva valoración del trabajo de escritor. No solo traducida en mejores salarios, sino un nuevo modelo de compensación, debido a que las plataformas de streaming han eliminado el concepto de residuo. Los escritores ganaban cada vez que una película o serie se distribuía en diferentes regiones del planeta. Pero hoy, las plataformas online eliminaron ese beneficio. Una redefinición del trabajo del escritor. Ya que hay prácticas como las minisalas, en donde se les invita a un grupo de escritores a tirar ideas para algún proyecto, sin recibir en su gran mayoría de los casos ninguna compensación por su tiempo y trabajo. La práctica de las minisalas se exponenció durante la pandemia en sesiones de Zoom. Pero la más importante de todas es una que ha cambiado el juego por completo. Las productoras han venido experimentando e implementando plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT para escribir guiones o complementar los guiones sin terminar. Además de la creación de personajes, sustituyendo parte del proceso creativo. Ante ello, el Sindicato de Escritores de América busca restringir el uso de la inteligencia artificial en la escritura de guiones de cine y televisión. Incluso propusieron que el material generado por un sistema de IA como ChatGPT no podría considerarse como material literario o material fuente. Pero debemos hacer una pausa. En Desde el Futuro hemos explorado en varias ocasiones el futuro del trabajo. Sin embargo, ahora debemos reconocer que ya nos alcanzó. Es la primera vez que vemos una manifestación masiva de 11.500 miembros de una industria que todos hemos disfrutado y que ahora experimenta la disrupción tecnológica más importante de su historia. La pregunta personal que debes hacerte es... ¿Cuándo y por qué la tecnología, los algoritmos o la inteligencia artificial impactarán el trabajo que ahora tienes? Nosotros no creemos que la inteligencia artificial sustituirá tu trabajo, pero sí que como todas las herramientas tecnológicas que hemos diseñado en la historia de la humanidad, debemos siempre preguntarnos ¿Cómo incorporarlas para hacer mejor lo que ya hacemos? Noticias como que IBM reemplazó a más de 7.800 humanos por inteligencia artificial, sumadas a estimaciones de bancos de inversión como Goldman Sachs, que asegura que 300 millones de trabajos serán sustituidos por IA. Sin duda, los siguientes meses y años experimentaremos la transformación laboral tecnológica que requerirá que invirtamos cada vez más en las habilidades que nos hacen humanos. Curiosidad, creatividad, innovación, colaboración. Para más información, puedes escuchar el podcast Querido Futuro, el episodio de Inteligencia Artificial. Nos vemos en el futuro. Ok, vamos por partes. En este tema que nos metimos particularmente en esta cápsula, hablamos de lo que está pasando en una de las industrias más consumidas por todo el mundo, que es la industria del entretenimiento, Slash, y en particular la creación y el diseño de contenidos, películas, series, etc. Y decimos que es así de grande, Fer, porque prácticamente tú y yo, cualquiera que está escuchando este podcast, no importando en qué país, tenemos o hemos consumido alguna de las películas de Hollywood o seguimos consumiendo series y películas en plataformas como Netflix o cualquier otra suscripción que tengas. Esa industria está ahí. Y ahora mismo está en crisis. Ha venido estando en crisis por muchas razones que ahora mismo no vamos a tocar, pero en particular ahora está en crisis por el tema del trabajo o cosas que tienen que ver con el trabajo en particular de los escritores, pero que evidentemente afecta a todo el ecosistema del cual está integrado esta industria. En el 2007, de 2007 a 2008 hubo una algo similar, es decir, se fueron a huelga todos estos escritores, guionistas y creativos de Hollywood por razones laborales. En esta ocasión hay, sí, claro, razones laborales, pero son razones laborales que han ido cambiando. Una, por la cultura disruptiva que hoy vimos después de pandemia. De hecho, eso cambió mucho de los entretejidos que había laboralmente hablados con esa industria. Y que creo que aquí empieza como empezamos a jalar el hilo de dónde se empezó a gestar o dónde se empezó a torcer esta situación. A raíz de la pandemia y con el pretexto de no nos podemos reunir, tenemos que tener sesiones en Zoom, pues se empezaron a tener sesiones en Zoom que al inicio era de, ay, vamos a vernos rápido para generar ideas. Pero luego ya había peloteos formales que esas horas y esas historias y eso que se hacía, que la verdad era un trabajo bastante extenuante, no se pagaba, ¿no? Y entonces se aprovechaba como que, ay, pero es que fue por Zoom, ¿no? Solo conéctate. Ajá, no cuenta mucho, no vale tanto, ¿no? Y es que es mucho de cómo funciona esa industria. O sea, imagínate que tú, Fer, eres una directora en este momento y traes una idea de una historia que quieres hacer y entonces primero, antes que nada, vas y consigues a un productor ejecutivo. En muchos de los casos hoy tú eres tu mismo productor ejecutivo, que es el que pone toda la mesa económica para poder lograr esa idea y seguir avanzando. Dentro de esa fase inicial de la idea, también invitan a los que ellos quieren que vayan a ser los escritores. Entonces, de repente, se sientan con ellos, oye, vamos a platicar de un proyecto que traemos en mente, te platicamos de qué va, y tú nos dices una reacción. Ese peloteo, como se le conoce en el mundo de marketing, a una idea, te hace un pitch y dice, oye, te invito para que tú ganes la campaña. Ese peloteo es lo que ahora ellos, al participar de manera informal y más extensiva, les había quitado, una, mucho calendario en su agenda. Es decir, había muchos peloteos por todos lados. Y claro, tú cuando te das cuenta que empezaron a lanzarse todo tipo de proyectos para todas las plataformas de streaming, requería que el peloteo era como, no me quiero perder de nada. Este es el momentum para poder estar haciendo cosas más importantes o muchas más cosas de las que veníamos haciendo. Pero llegó un punto en donde ahora el peloteo era como de, ok, gracias por participar en el peloteo, y nunca te hablaban. Es decir, los escritores se quedaban como, oye, ¿qué pasó con el proyecto? Ya vi que salió, ¿por qué no me hablaste? Y esos huecos eran algo que ellos decían, mira, ya no vuelvo a pelotear jamás. O me pagas las horas de peloteo y con gusto voy, o ya no voy a ir a pelotear. Y ese es un hueco legal que no estaba acordado con las productoras ni las casas, que son las que hacen y ponen toda la economía de un proyecto en particular. Y ese es uno de los reclamos, porque ya cambió la manera en la cual se está pitcheando estas ideas. Sí, es que creo que hay que dejar claro que hay dos momentos. Uno es el momento del pitch, que es donde se expone la idea para que sea producida. Pero estos peloteos no eran para exponer la idea, eran para desarrollar cosas. Es como cuando te dicen, a mí me pasa mucho de, oye, Fer, ¿tú qué opinas de esto? Y tú dices, ah, bueno, pues mira, te sugiero que sigas estos dos pasos. Pero tú, ¿cómo le harías? Y es como, oye, por eso ya cobro. O sea, eso ya es consultoría. Exacto, ya es consultoría. Entonces creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Como que una cosa es que alguien te pida en los pasillos, ahí te encuentras y te dice, oye, tú eres showrunner, ¿qué opinas de esto? Y otra es como que ya quiera que le asesores en un proyecto que ni siquiera te va a contratar. Eso ya se me hace, pues, una trampa. Y es porque se sentaban, o sea, literal, estos mini rooms, como le decían a esa práctica, en esos mini rooms se sentaban horas y desarrollaban personajes y desarrollaban tramas y desarrollaban como, mira, si tú matas a este y luego le dices que él era un drogadicto, traes una historia más sólida que la que me acabas de contar, señor director. Entonces sí había cosas fundamentales que aportaban a toda la historia compleja que se iba después a vender y que el showrunner se encargaba de buscar que encajara en alguno de los servicios de streaming actual. Esa es la primera. La segunda cosa que estaba en hueco es que antes un productor o director, inclusive un actor o ahora mismo un escritor, ganaba dependiendo el momentum de la película o la serie. Déjame explico. La primera corrida, evidentemente, es el cine, ¿no? O en el caso de la televisión, cuando sale en una cadena y la cadena te la compra. Pero de repente, cuando deja de estar en cine o en televisión oficial en el momento de lanzamiento, hay otros territorios que otras televisoras que evidentemente no estuvieron en el estreno de la serie te compran ese contenido para distribuirlo o emitirlo en la localidad. Entonces de repente te das cuenta que Friends, que es una de las series clásicas con las cuales crecimos, sí tuvo su momento en Estados Unidos de Premiere, pero de repente llegó a América Latina vía un canal que compró probablemente un año y medio después. Ese nuevo territorio, a todo ese equipo inicial, le tocaba un porcentaje de esos nuevos derechos de misión. Sí, regalías, ¿no? Como ciertas regalías porque está proyectándose ese contenido en nuevos lugares o nuevas plataformas o lo que sea. Lo cual era importante. Si bien no participabas en 40 proyectos, sí participabas en Friends. Imagínate, eras un escritor de Friends. Cada vez que había una nueva conquista, te regresaban una parte de dinero y eso era como, bueno, pues estoy en un proyecto porque ya se vendió 40 veces y es como estar en 40 proyectos. Entonces esa economía funcionaba. Pero con las plataformas, o sea, ahora es casi estreno simultáneo y es como de, oye, es una plataforma, men. O sea, no son 40 territorios. De repente solo la compra HBO y se distribuye HBO para todo HBO. Y ese salto, ese nuevo acuerdo de qué significa en una plataforma tecnológica de este tipo. Es decir, el negocio como negocio cambió, se volvió algo distinto a lo que ellos conocían y evidentemente eso redujo todo el impacto de dinero adicional que podía tener la clase creativa. Es que aquí quiero abrir un paréntesis porque este es un gran ejemplo de cosas que me dan miedo que pasen con el resto de industrias y que veo que está a nada de pasar. Y es, los que están dejando de ganar dinero son los que están, y odio poner este ejemplo, pero así funciona esta economía en el nivel más bajo de la pirámide, ¿no? Y no estoy para nada demeritando su trabajo. Simplemente así funciona este sistema y está horrible y por eso lo estoy señalando. Pero las, por ejemplo, HBO y todas esas, ellas no han dejado de ganar. De hecho, algunas de ellas han reportado incremento en ingresos. A lo que voy es, esta falsa promesa que a veces se hace de la tecnología, no, mira, la tecnología nos va a ayudar y va a hacer que todo sea más rápido y más eficiente. Sí, pero también hay una parte que va a hacer que muchos ingresos se reduzcan y las empresas no buscan cómo sustituir esos ingresos para sus empleados, en este caso los escritores y el resto de personas. Solo buscan como, ay, ya me ahorré estos costos, ya me ahorré tal. Ay, bueno, también se recortó el tema de regalías. ¿Qué crees que ahora ya no va a funcionar así? A lo que voy es que cuando algo disrumpe en un sistema, lo aplaudimos y es, ay, es que qué disruptivo. Sí, pero disruptivo es romper cosas y no necesariamente es positivo para todas las partes. Hay consecuencias que ahora necesitamos previsualizar antes de darle play a algo disruptivo. A eso voy y que después lo voy a enlazar con lo que dijo Hinton, que el tal padrino de la inteligencia artificial, ¿no? Que es, ¿por qué seguimos creando cosas, disrumpiendo negocios y creando nuevos modelos sin pensar en las consecuencias o en el lado negativo, en el lado oscuro, hablando del May de Ford, que eso puede traer consigo. Eso es lo que a mí me preocupa y que este caso, que es un caso real que ahora mismo está pasando, exhibe. En donde, claro, tú me vas a decir si las productoras dejaron de ganar. Ellas no han dejado de ganar. Quien mueve como la maquinaria de todo esto, no han dejado de ganar. Los que han dejado de ganar son los que están más abajo en ese eslabón o en esa pirámide. Claro, la base trabajadora. Y además, todas las productoras de nueva generación se están rigiendo por dos cosas. La primera, lo que el algoritmo le está diciendo. Es decir, solo con base en la popularidad que tuvo X contenido, no importando si fue bien redactado, mal redactado, bien producido, mal producido, fue popular, ¿ok? Genero dinero, sigue vivo ese proyecto. Que eso me recuerda a una serie que estamos viendo que se llama Barry, que está en HBO y en esa serie se mofan de esta parte, ¿no? En donde hay una chica que crea una historia que, pues, no vamos a decir si es buena y mala, es una historia y la va a publicar en un streaming y de repente le dicen, ay, no, ya no, ya no la vamos a publicar porque el algoritmo dijo que era mala. Le dice, oye, pero no lleva ni 12 horas en la plataforma. Y le dicen, no necesita llevar 12 horas para que el algoritmo la evalúe porque eso también ya lo calculó el algoritmo. Y cancelan el show, ¿no? Tú y yo a lo largo de todo este tiempo que llevamos con esta relación de las plataformas de contenido, hay excelentes contenidos que de repente no alcanzan una segunda temporada porque el algoritmo dijo, no, 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 muy pocos, pero ¿qué tal contenido de narcos? Muchos y siguen haciendo esa basura de contenido. O sea, ese primer filtro de ahora tengo un medidor que me está diciendo a mí como dueño de la compañía de contenidos qué contenido va en lugar de yo como generador de contenido. O sea, HBO, todos los contenidos que genera, sabes que son de altísima calidad en términos de narración, historia, producción, pero hoy cuando llegan a los streamers, que en este caso HBO Online, Max, su algoritmo dice, híjole, este que está increíblemente impecable, tiene la mejor fotografía del mundo participa al top 10 de la industria en esto, todos están dentro, pero nadie vio, aunque es de contenido increíble y te da reputación como HBO de cuidar ese propósito, pero no te vieron, no vuelve, no sale al siguiente salto. O al menos no está en el layout en la primera página, ¿no? Exacto. Eso también, la estructura de cómo ves el contenido y qué se promueve y qué no. Y que, ojo, aquí también es otro tema de la tecnología que no pensamos, en donde le estamos dejando todo esto a un algoritmo que, insisto, hay muchas veces que ni siquiera sabemos cómo funciona, ¿no? No sabemos qué toma en cuenta ni nada. Supongo que hay alguien dentro de la empresa que sí lo sabe o espero que sí, pero al final del día creo que ahí es donde viene la convergencia del análisis y del criterio humano. Exacto. Esa es la crítica importante y lo vimos en tiempo real con Everything Everywhere All At Once. Película ganadora del Oscar y que nosotros mismos al verlo dijimos esto está a un nivel brutal, pero a una que ganó el Oscar, Fer, no la pusieron en rotación de cines. La razón es que el algoritmo decía es que nadie la está viendo, es bien compleja. Y, ojo, eso significa que, por ejemplo, si vas al pasado, un Fight Club, imagínate esa gran película, que nadie vio en el cine, ¿eh? Exacto. Esa no hubiera sido hoy un éxito. Ajá, hoy en este momento es, no, híjole, no va a llegar ni a los streamers porque el algoritmo te está diciendo que le fue muy mal en esa rotación. Hoy, Fight Club es una película de culto que todo mundo en nuestra generación vio, analizó, provocó una fanaticada brutal. O al menos escuchó hablar, ¿no? De ella. pero hoy Everything Everywhere All At Once ya no porque el algoritmo, pese a que está en streamers hoy, no le está dando visibilidad porque el algoritmo está por encima, y eso me da mucha tristeza, del pensamiento humano en la toma de decisión. Que ese es mi punto. Yo no estoy diciendo que no nos valgamos de la tecnología y tampoco estoy diciendo ay, quememos los algoritmos, ni mucho menos. simplemente estoy diciendo que hay un punto medio que hoy no se está jugando porque hoy todos se lo están dejando a que el algoritmo lo decida y no hay un criterio donde decimos a ver, muchas cosas del cine que esto es muy importante, un ejemplo es lo que estás diciendo, muchas cosas del cine en su momento fueron un rotundo fracaso y esto me lleva a pensar las promesas de la inteligencia artificial, que la gente no se aburra, que la gente no haga tareas que no quiere hacer y es, oye, eso es parte de la creatividad. El aburrimiento, como ya lo dijimos en algún episodio de este podcast, es parte del proceso creativo. Si no te aburres, hay veces que no logras completar tu proceso creativo o iniciarlo. Entonces, esta idea de que tenemos que estar todo el tiempo eufóricos, entretenidos, creo que eso le está haciendo mucho daño, en este caso particular, a esta industria, pero que vuela para hacerle daño al resto de las cosas. Y te voy a poner un caso que es el tercer caso por el cual está peleando y se levantó o se activó esta huelga. Imagínate, Fer, que tú eres, no sé, Guillermo del Toro. Ay. Nuestro Memo del Toro. Para los que son mexicanos deben estar muy felices, para ti que eres latinoamericano, es uno de los cineastas que ha tenido México en activo, que más queremos y ganador del Oscar. Guillermo del Toro, imagínate que invita a un escritor llamado Guillermo Arriaga, otro gran escritor mexicano también en activo, gran escritor de novelas y también ha ganado muchísimos premios atrás. Pero de repente, un algoritmo, llámalo inteligencia artificial, analiza todo el trabajo de Guillermo Arriaga. Y entonces, tú, Fer, siendo Guillermo del Toro y yo, siendo HBO Max, te digo, oye, sí quiero hacer una historia contigo, Guillermo, pero no tengo mucho presupuesto. Entonces, Guillermo dice, güey, con tu dinero tienes, porque la historia me interesa, ¿no? Sí, pero en ese presupuesto ya no vamos a contratar a Guillermo Arriaga. Tenemos una tecnología que analizó todo el trabajo de Guillermo Arriaga y hoy está dispuesta para ti, para escribir, emular el trabajo de Guillermo Arriaga como escritor para ese proyecto en particular, sumado a los algoritmos que Guillermo, esto va a ser un exitazo, tío. O sea, esto va a ser un éxito porque es pura inteligencia artificial, puro algoritmo, dictaminando creativamente qué se va a hacer. Ese alegato, esa posibilidad que, ojo, ya están haciendo hoy las productoras, es decir, hoy las productoras están diciendo, a ver, todos estos contenidos y guiones que tengo en la base de datos, trágatelos y, por favor, hazme un, no sé, Miami Vice, lo que sea, en la versión de este gran escritor y te lo genera. O sea, el algoritmo lo va a hacer. Ellos van a traducirlo a números, van a traducirlo a señales, a comportamientos, a patrones y te van a entregar una historia como si hubiera sido escrita por. Lo mismo le pides hoy a la inteligencia artificial gráfica cuando dices, me haces este cuadro el estilo de y te lo hace lo mismo con la forma de escribir. Entonces, Fer, cierro. Los escritores están diciendo, oigan, tenemos que poner una cláusula y debe estar muy clara en qué momento esto se está convirtiendo en una máquina que está copiando y plagiando. Una máquina plagiadora. Así lo mencionaron tal cual, pleasure is a machine, en la cual yo como escritor, yo ya creé este estilo, llevo 30 años consolidándolo y de repente un algoritmo me dice, oye, créalo en mi estilo, en este estilo y no le pagues nada al escritor original. Estos están diciendo, oigan, yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial, estoy en contra de que esa cosa tome lo que yo creé y entonces ustedes se ahorren eso cuando yo creé intelectualmente ese estilo. Es que ese es el punto, ese es totalmente el punto. Hoy están siendo máquinas plagiadoras, honestamente, y no hay claridad, que vuelvo al tema, no hay claridad de dónde se toma esa fuente de información y en qué momento se toma. Y ahí es donde entran otras tecnologías que yo no sé por qué, o sea, es que tenemos momentos como ay, viva el blockchain y luego ya muera el blockchain. Aquí es donde el blockchain tendría sentido porque entonces podrías hacer una cadena de datos donde todo lo que sea de este estilo escrito de tal forma pertenece a X persona y entonces podría tener ahí un sistema de regalías sujetas a un contrato inteligente. Si se toma, se recaptura esa información que es de tu estilo, pues a ti te deberían de pagar porque al final del día tú creaste ese estilo y hoy si bien en el registro de marca y de uso no se pueden registrar estilos, pues esto nos está diciendo que necesitamos hacerlo. Fer, es que tú lo ves desde tus ojos maravillosos de resolución de problemas. Ese es el maldito, la maldita respuesta. Lo que estamos presenciando en tiempo real es la postura de unos que es muy válida. Es tengo que cuidar mi negocio y mi negocio está siendo algorítmico y por algoritmo tengo que hacer que toda esta familia que he creado en esta productora siga viva y yo sigo siendo el rey de los contenidos y por lo tanto dependen de la tecnología. Y del otro lado traes a los creativos que dicen nunca jugué con la creatividad tecnológica pero ahora estoy sufriendo el embate pese a que lo tuve durante varios años para evolucionar pero su punto también es correcto es creen algo que le dé justicia a los dos lados. Y Fer, tú acabas de poner en la mesa conecten cosas usemos blockchain. Esas cosas son las que se están discutiendo hoy en este momento por eso es tremendamente relevante esto que está pasando con la huelga de escritores en Hollywood porque si ves este escenario este caldo de cultivo este primer experimento de choque laboral de eso se va a tratar cada una de las intersecciones laborales en el resto de la actividad humana. Eso es lo que vamos a comenzar a ver y ya lo vimos recuerden antes de que llegara a la industria de Hollywood estuvo en el tema artístico y mucha gente decía es que es porque le tienen miedo bueno sí por un lado era un miedo infundado porque como bien mencionas John también los artistas dejaron que el tiempo pasara y nunca tuvieron no estoy diciendo que todos pero la mayoría no tuvo relación con la tecnología no se interesaron ahora como ya los está afectando se interesan y tienen todo el derecho a reclamar yo también estoy de acuerdo que no puedas decir hay pinta como Picasso y ya eres Picasso pues no o sea hay toda una lógica ahí de cómo Picasso llegó a esas conclusiones que hoy la máquina no tiene solamente está emulando solamente está copiando y eso debería ser retribuido a quien sea que hoy le pertenece la marca de Picasso entonces creo que hoy en este momento lo que está pasando es que esta disrupción está llegando a meter el dedo en la llaga pero a un nivel de profundidad que no habíamos visto en cosas que ojo ya estaban mal no es que están mal a raíz de la inteligencia artificial no ya estaban mal y entonces la inteligencia artificial lo único que hizo fue agudizar el problema era como cuando tienes una herida y que no la tratas y está ahí toda abandonada hasta que llega una infección que hace que la herida se vuelva mil veces peor ya casi te da algo mortal entonces eso es lo que hoy está pasando con la IA por un lado me alegra que se estén teniendo estas discusiones porque o sea ese tema de que no te pago por peloteo eso no es culpa de la inteligencia artificial eso es un abuso de la persona de las personas que lideran la industria claro por ejemplo en la industria de marketing cuando haces speech a nadie le pagaban no te los pagaban y pese a que durante décadas hemos dicho oigan eso está mal nadie hace nada para participar e inclusive quienes dicen no more pitches al año que viene ya están pitchando otra vez porque no asumen una postura mientras no asumen una postura de decir no más esto seguirá haciendo y que en ese momento si estamos viendo como esa postura de no más esto puesto que se están yendo a huelga y ahorita están en huelga mientras hablamos entonces creo que por un lado que bueno y por otro lado me preocupa que que esta huelga sea como bueno a ver que quieren este quieren dinero por los peloteos órale se los vamos a dar es cierto pero y que solo una vez más resolvamos con banditas con curitas algo que es un problema más agudo este primer gran porque no es no es algo pequeño si no es una industria ahí de es una industria que afecta al entretenimiento planetario por eso es tan relevante y ojo siempre hemos dicho que el arte los músicos son los primeros en reaccionar en esto ante las olas tecnológicas y no ha sido la excepción lo que yo igual coincido contigo tengo miedo es que esto solo sea visto superficialmente y lo resuelva un algoritmo ¿sabes? como el tema es dinero o sea en el fondo el tema es dinero no es intelectual del futuro de tu trabajo creativo es solo dinero toma dinero sí porque es lo que está pasando que aquí lo enlazo con los actores de doblaje en donde hoy ya no se les está pagando sino que se les está pidiendo que graben su voz para usarla en n cantidad de proyectos y no está claro cómo les van a pagar y eso ya está pasando por eso Argentina despuntó en este tema porque Chile también porque además no les juega a favor la moneda que está devaluada en Estados Unidos dice ah perfecto me cuesta 3 pesos voy y grabo grabo tu voz que después yo voy a explotar en mil proyectos que no te voy a avisar porque tú no tienes manera de comprobar si yo uso esa voz o no o sea es una cosa horrible como bien mencionas si depende o sea si nos la debemos tomar en serio porque eso depende del futuro del trabajo es totalmente cierto y por ejemplo en los actores salto inmediato Tom Cruise imagínate Tom Cruise o sea igual hoy no lo vive pero ve un Tom Cruise en potencia que tiene hoy 20 años todos los actores de Stranger Things por ejemplo conforme van creciendo Fer imagínate dices oye ya no te voy a necesitar yo ya tengo toda la información tuya ya sé cómo hablas tu gesto la gente te ama el algoritmo me está diciendo que eres el top 5 en este momento te voy a meter en esta serie porque vas a ser protagonista pero no vas a actuar nada voy a hacer un deep fake con la tecnología que tengo no vas a actuar nada cuál va a ser el futuro de los actores ya no vas a actuar ahora solo va a ser una representación de propiedad creativa intelectual humana que creo que esa es una conversación muy profunda que debemos tener y se enlaza con lo que decíamos al inicio si hoy no dejamos que las películas fracasen entonces nunca vamos a tener nuevas películas de culto porque gran parte de lo que hoy llamamos películas de culto en su inicio fueron un fracaso que si hubieran existido en la época de los algoritmos no se hubieran lanzado y no tendríamos esas grandes joyas que hoy tenemos eso a mí me preocupa y eso mismo aplica con el talento o sea si no dejamos que siga prevaleciendo el talento humano donde un actor te hace sentir algo o que no sé te identificas o como que ya tienes tu lista de actores favoritos y te encanta verlos actuar y ahora solo vas a ver entes que interpretan cosas eso es un riesgo también para es que hay muchas correlaciones eso es un riesgo también para nosotros como percibimos la realidad y eso Fer esa parte de percepción de la realidad es la responsabilidad que tenemos tú y yo tú y yo sí tú que estás escuchando ese podcast sobre a qué cosa le damos play cuando consumimos contenido es como le estás diciendo vía tu preferencia del tiempo gastado te lo estás gastando es como ah decir hibernarcos mano gracias qué bueno que tengas ese contenido pero gracias a eso everything everywhere all at once o las que siguen después de ella que tenían este planteamiento intelectual y profundo y era tremendamente sólida como un fight club no van a suceder porque económicamente y algorítmicamente como están pegadas las decisiones empresariales hoy no va a haber la mínima oportunidad para esos contenidos ¿qué significa? te tienes que volver sofisticado en la cadena si por una parte están los creadores de los negocios me queda claro que ahora traen el algoritmo como justificación los creadores del talento la creatividad el contenido ahora están en crisis diciendo oigan ¿de qué se va a tratar esto? ¿cuándo está pasando esto? pero la tercera el tercer punto en Discord eres tú la calidad de los contenidos y la cantidad de los contenidos del futuro de esta industria dependen también de que tú te des cuenta de lo importante que es regalarle tiempo a contenidos basura contra contenidos que sí te dejan algo o sea es un ecosistema de acciones conectado y cuando lo traduces al resto de actividad humana te vas a dar cuenta que es lo mismo estamos viendo ahora el génesis de una discusión tan importante como en Francia se discutió en algún momento la revolución laboral cuando la gente era citada 18 horas a la fábrica y de repente dijeron no, no, no ni madres esto tiene que acabar se hicieron una huelga y vino todo el rediseño del trabajo donde hubo jornadas de 8 horas hicieron una revolución hicieron una revolución esto Fer esto que está pasando en Hollywood es el chispazo que va a prender esa revolución laboral del futuro del trabajo sí al menos debería ser el inicio y ojo tampoco quiero caer en el en el todos tenemos ahora que ver cierto tipo de contenido ¿no? así como robots porque entonces caeríamos en el otro extremo es una conciencia de contenido sí, yo creo que es una conciencia de contenido y sobre todo por ejemplo si hay series que tú quieres mucho por ejemplo a mí me pasó con O.E.A. Original Angel que me encantaba era como que wow, qué bonita es una historia diferente habla de cosas como paranormales o extranormales que la verdad estaba interesante el planteamiento y de repente pues ya no ya no se va a renovar etcétera y luego me descubro a mí misma viendo otros contenidos que digo no, por culpa de esto se canceló la otra o sea es tener esa conciencia no de lo que es mejor porque pues qué es mejor y para quién es mejor sino de tu propio criterio de contenido o sea si tú dices mira esta serie me encantaría que la sigan repitiendo bueno pues instruya el algoritmo y enséñale que ese tipo de contenido te gusta más porque si caemos y no no lo juzgo porque de verdad es muy fácil caer o sea creo que también ese es un tema hay tanto contenido que a veces dices ay solo me quiero desconectar entonces voy a ver María la del barrio aunque ya la vi en la tele ¿sabes? o sea a eso voy entonces creo que que no es un tema moralista de que es lo bueno y malo sino de que nos demos tengamos esta conciencia de que hoy más que nunca la relación entre productores de personas que tienen el dinero para que eso ocurra y consumidores estamos más estrecha o sea la relación es más estrecha que nunca y lo mismo pasa en esto que es Hollywood o los contenidos que estás comiéndote en TikTok o en YouTube o sea es exactamente el mismo comportamiento es tenemos que volvernos una sociedad más sofisticada en la conciencia tenemos que amaestrar los algoritmos y no dejar que ellos nos amaestren a nosotros sí porque hoy nos están amaestrando y están tomando decisiones por nosotros y eso es muy peligroso hace media hora antes de grabar el podcast estábamos haciendo el plan para el fin del día o sea es como vamos al cine y sabes que es pura porquería lo que hay en el cine hoy o sea es como yo no pagaría un ticket por ir a ver eso que están exhibiendo hoy en ese cine hoy o sea es como perdón pero no y ya varias semanas así Fer que es como de oigan que hay de nuevo en el cine ya te estás dando cuenta que estos contenidos basuritas que están empezando a llegar ya masivamente a esto o sea esto esto es el inicio de algo grande y Fer cuando lo pegas con todas las señales que hemos recuperado el día de hoy no es la primera vez que hablamos del futuro del trabajo pero déjame poner en la mesa varias cosas a lo largo de la semana sucedió una señal que a mi me puso en rojo IBM diciendo que una tercera parte de su planta laboral iba a ser reemplazada por tecnología o algoritmos o inteligencia artificial y es escandaloso por un lado es IBM representa una de las compañías más viejas de tecnología e innovación del planeta en ciertos momentos inclusive desarrolló sistemas que le sirvieron en la segunda guerra mundial a Hitler a desarrollar la logística y operación de todo lo que ellos tenían ellos no tienen corazones una compañía que solo vino a generar dinero y ahora mismo bajo el algoritmo dinero la manera de hacer eficiente a su compañía es despide a la gente y esa es la primera gran compañía no habíamos visto un dato de tantas unidades de trabajo ser reemplazadas la palabra reemplazo es algo que tú y yo no estamos tan de acuerdo pero en esta compañía sí ocurrió ¿cuántas compañías influencia IBM o está conectada a IBM como para haber iniciado Jaffer una ola de despidos que puede ser dramática? Ay tanto que decir ahora vamos conectando a este tema tenemos la huelga ahora mismo de los escritores de Hollywood ahora tenemos a una de las compañías más longevas más grandes y más influyentes como lo acabas de mencionar que es IBM que está diciendo que fácilmente podría haber al 30% reemplazado por inteligencia artificial y automatizaciones en un periodo de 5 años lo cual pondría en cifras o sea porque cuando decimos porcentajes luego es difícil imaginar bueno pone en peligro hasta 7800 trabajos únicamente dentro de la empresa vamos a ver los daños colaterales entonces y de por sí ya hemos venido viendo un recorte masivo un despido masivo en la industria tecnológica unan todos los puntos que han venido pasando los últimos meses ahora tenemos esto que va a decir que va a terminar despidiendo al menos en esta primera fase hasta 5000 trabajadores una vez que termine este proceso y que luego van a reemplazar pero también por otro lado nos dice que han contratado a unas 7000 personas durante el primer trimestre de este año entonces aquí creo que hay varios mensajes y es algo que yo dije en una sesión que tuve recientemente hablando sobre inteligencia artificial creo que vamos a empezar en este periodo de meses meses que restan del año a ver muchas noticias parecidas diciendo que una empresa X la que sea va a reemplazar a su personal por inteligencia artificial pero estoy segura que en ese porcentaje de titulares muy pocos realmente van a ser sustituidos por inteligencia artificial para mí en esta primera ola la inteligencia artificial es el pretexto perfecto que tienen las empresas para decir voy a despedir personas por inteligencia artificial aunque en realidad no sea por inteligencia artificial porque nosotros como espectadores no tenemos forma de verificar que si sea así y lo que no están hablando es que económicamente uno de los temas que hemos estudiado a fondo en la BCI es que económicamente hay un crack también hay una disrupción global que le hemos le hemos disfrazado no hemos hablado de ella como de hubo un momentum de despertar después de todo este confinamiento que tuvimos con el COVID pero hoy la economía sigue pendiendo o sea acabamos de cerrar ayer otra vez con una alza en la tasa de interés de Estados Unidos que provocó que su dólar también bajara y en el resto del mundo no han quitado la palabra recesión o sea la economía sigue estando mal el modelo económico sigue estando mal pero la inteligencia artificial como dices Fer dentro de la cadena de toda la toma de decisiones arriba es como ah eso suena disruptivo hagámoslo porque eso nos hace eficientes algorítmicamente eso nos va a dar un mejor Excel y lo hacen entonces estamos en un tema cuidadoso con ese tema y también Goldman Sachs como ustedes son saben es uno de estos bancos de inversión que tiene influencia global aseguró que en este periodo de los siguientes cinco años va a haber 300 millones de trabajos que van a ser sustituidos por la IA cuando tú agarras todas estas señales Fer y no entiendes el contexto solo te quedas con las señales y nada más es como decir bye se acabó la humanidad ha llegado una nueva humanidad esto es un salto evolutivo el homo sapiens dejó de ser el rey de la cadena y ahora es un tecno sapiens no lo sabemos pero cuando te quedas con ese escandalísimo y lo que dices los titulares que van a seguir sucediendo en los siguientes meses te das cuenta que la humanidad en ese índole de lectura tiene los días contados pero en el contexto es lo que a mí me importa y es como miren no va a ser catastrófico como lo estamos viendo pero es un momento decisivo este instante que estamos viviendo para redefinir a dónde queremos ir es que creo que lo importante aquí es que las empresas están tomando esto como pretexto no como solución no es que realmente están reemplazando por IA o por chat GPT a las personas es lo que les está sirviendo como el pretexto perfecto para decir para despedir despedir a personas y ojo aquí viene otro tema que a mí me duele mucho y es siempre que hay que recortar gastos en una empresa es como en lugar de ver otras formas de eficiencia y lo entiendo ¿por qué? porque la nómina representa el primer gasto para cualquier compañía pero en lugar de cuidar eso es lo primero que sufre las personas entonces lo que estamos viendo es el golpe que va a venir no es por la inteligencia per se por la inteligencia artificial perdón es que me enojo y me trabo no es por la inteligencia artificial per se sino es por las decisiones que esto quiero que quede claro por las decisiones que los directivos de las compañías están tomando por beneficiar solamente a la compañía y no encontrar cabida y no hay un reskilling de las personas o sea yo no veo planes todo es despidos despidos recortes recortes no hay plan de regresarle trabajo a esas personas de alguna manera no hay plan de reskilling donde digamos oye mira ya no van a trabajar en esto pero ahora van a trabajar en otro que se supone que esa es la promesa de la inteligencia artificial que ya no vamos a estar perdiendo el tiempo haciendo cosas este no sé repetitivas y que vamos a hacer cosas productivas cuáles cosas productivas y me quitan todo el trabajo no me están dando la oportunidad de realmente aprender a usar la herramienta y entonces y dedicar mi tiempo a hacer cosas productivas esto esto es una serie de cosas que no es la inteligencia artificial per se es los directivos y lo quiero dejar en claro porque creo que hoy la inteligencia artificial se va a volver el pretexto de oye ¿por qué no trajiste la tarea? pues por la inteligencia artificial o sea ya es el pretexto de todo ¿no? sí exacto yo tengo una frase que es cuando una herramienta piensa por ti tú ya perdiste y eso nos está pasando con inteligencia artificial es como en lugar de alimentar nuestra forma de pensar le estamos dejando a esa herramienta la manera de pensar y justificar todo lo que hacemos y está mal en la semana también vimos por ejemplo los datos de algunos medios de comunicación que están entrando en quiebra Vice Vice por ejemplo Vice el excelente icónico contenido que tuvimos en su momento Vice está entrando a una fase de quiebra ¿y por qué? porque se volvieron esclavos de los algoritmos 100% que algoritmos publicitarios ¿no? así es pero que en el fondo es lo mismo que estamos analizando y de redes sociales que tuvimos en esta fase de internet donde tú y yo promovimos y que luego nos dimos cuenta esto está mal va para mal y nadie lo quiso cambiar y hoy estamos en un punto similar pero potencialmente más grande que puede cambiar culturalmente la humanidad y luego Fer siguiente siguiente señal el padrino de la IA así se le bautizan los medios de comunicación imagínate cómo lo ponen es que me encanta o sea por titulares como eso están tronando amigos o sea neta es como puro clickbait que así ponen a no sé el dios de la IA es como es un señor que claramente concibió ha venido trabajando toda su carrera estos ideales sobre qué podría pasar con un algoritmo y los datos y el procesamiento luego eso generaba la IA que hoy tenemos dejó de trabajar en Google para decir ya me voy y saben sabes cómo se ve este tema como Oppenheimer no de hecho él lo dijo que se siente como Oppenheimer que es el creador de la bomba atómica a ver vamos vamos otra vez es que vamos muy rápido vamos a desacelerar tantito esta semana en muchos titulares de muchos medios de comunicación importantes a nivel global como The Guardian como New York Times y eso bajado a los periódicos locales que tenemos en cada país anunciaban en sus titulares que Geoffrey Hinton pues o el padrino como le llamaron algunos pues estaba asustado de la tecnología que él mismo había ayudado a construir entonces aquí va un breve resumen para que entendamos de qué va esto y quién es Geoffrey Hinton y por qué le están diciendo que es el padrino de la inteligencia artificial primero le llaman así porque en 1972 él cuando todavía era estudiante de posgrado él estudió en la universidad de Edimburgo bueno él adoptó una idea que hoy se conoce como red neuronal él fue uno de los pioneros en establecer e implementar la red neuronal y concebirla como tal porque él tenía a su padre que es biólogo y esa relación entre la tecnología y la biología le dio la suficiente conexión como para crear el concepto de red neuronal luego en los 80 con un par de colegas y vale la pena mencionar que uno de ellos luego se convirtió en parte de los creadores de OpenAI desarrollaron una técnica llamada retropropagación que en pocas palabras para no meterme mucho en la parte tecnológica es la base de casi todas las redes neuronales actuales entonces por eso se le llama el padrino porque básicamente él sí gestó gran parte de lo que hoy tenemos desarrollado como inteligencia artificial ahora ¿qué ha dicho él y cuáles son sus verdaderos miedos después de que amigos me aventé todos los artículos que encontré y escuché las entrevistas que le hicieron básicamente uno lo que sí menciona John el arrepentimiento de haber creado esta tecnología así como en algún momento Oppenheimer pues se debió arrepentir de haber creado la tecnología para la bomba para la bomba Atómica entonces él dice pues que de haber sabido todo lo que iba a pasar pues no lo hubiera hecho y pues que se arrepiente de haberlo hecho ahora la razón por la que se arrepiente y la razón por la que apenas habla es porque estando dentro de Google pues tienes que cumplir cierta privacidad que no puedes hablar y salir a decir ninguna declaración pero ahora que ya no está ahí pues ya puede hablar es porque no le da miedo y ojo aquí otra vez vuelvo no es la tecnología la que le está dando tanto miedo hay una parte que sí pero te voy a explicar pero lo que le más le está dando miedo ahí es que esto le dé más poder a las personas para manipular o matar humanos que no estén preparados para esta nueva tecnología que eso es lo que realmente rescato de esto siempre llegamos a no es la tecnología sino es lo que los humanos nos vamos a hacer a nosotros mismos con esa tecnología exacto ahora sí es verdad que también le dio miedo y también se asustó por la tecnología per se él dice después de todos estos años que lleva mira en este momento ya hay dos tipos de inteligencia en el mundo cerebros de animales y redes neuronales o sea para él ya se dividió el mundo de sí entonces esta es una forma y dicho en sus propias palabras una forma de inteligencia completamente diferente y me encantó que en una de las entrevistas que dio dijo esto es como si los extraterrestres hubieran llegado y hablan nuestro idioma y nosotros no nos hemos enterado exacto ahí me quiero poner en un punto perdón por ser sensacionalista warning sobre sensacionalismo pero estoy reaccionando todo esto me da una sensación Fer y lo dije hace como 10 minutos de que la era del ser humano ha llegado a competir con otra era distinta como tú dijiste bajaron los aliens y hablan no creamos una herramienta que crea sus herramientas una de las palabras y de las frases que tú has venido analizando para mí este esta era humana por eso eso de los cerebros animales en la cual formamos parte de esa definición ahora está compitiendo y no va a parar por el desarrollo tecnológico que nosotros mismos estamos alimentando a esos cerebros artificiales por eso que nos salimos al mundo a decir la creatividad humana y la creatividad artificial eran dos fenómenos que teníamos que haber analizado desde ya y por eso salimos al mundo a dar la conferencia era porque apuntábamos el dedo en la intersección de hasta dónde vamos a colaborar co-diseñar co-construir porque el día que el día que esto alcance ese cerebro artificial un una auto capacidad de decir no quiero cambiar el rumbo quiero moverme para acá en ese momento es un jaque mate para algo que nosotros seremos solo un pedazo en la cadena evolutiva de algo así como evolucionamos del mono seremos ese simio para esa cosa este es el capítulo 1 de esa novela ¿saben? que en algún momento y esto me salgo tantito del guión pero en ciencia ficción yo hice una historia que la hipótesis era el humano es el fantasma de la máquina pero luego profundizamos en eso el tema es que otra cosa que a esta persona al señor Hinton le da miedo es que y lo explica muy bien es nuestros cerebros tienen 100 billones de conexiones en lo que se ha logrado mapear los modelos de lenguaje grande los más grandes hasta ahora tienen hasta medio billón un billón como máximo en el mejor de los casos sin embargo a pesar de que nuestro cerebro humano tiene billones de conexiones más con esas pocas billones de conexiones que tiene chat GPT4 en comparación con el cerebro humano puede aprender mucho mejor que nosotros entonces ahí ya es un hecho que aprende más rápido es decir si tú te tardaste 7 años en leer aunque chat GPT tiene menos conexiones neuronales por llamarlas de alguna manera puede aprender a leer más rápido esa es la idea poniendo un ejemplo de la vida coloquial entonces eso es lo que a él le asusta porque entonces es cuando dice para que sobreviva esta tecnología y eso lo han dicho muchos científicos y yo es algo que he debatido mucho con John se necesita una gran cantidad de energía o sea la ventaja del cerebro es que es muy eficiente nuestro cerebro humano con poquitita energía funciona todo el tiempo pero la inteligencia artificial o las redes neuronales no necesitan una demanda de gran cantidad de energía entonces Hinton pone la mesa oigan a ver warning que pasaría si estas inteligencias un día dicen consigamos más poder redirigamos toda la electricidad a nuestros chips o a nuestros sistemas o a nuestra infraestructura y entonces dice que pasaría en ese momento y pone varios planteamientos podrían crear copias de sí mismos podrían decir bueno convirtamos a estas cosas llamadas humanos en pilas Matrix otra vez entonces es ok eso es lo que le está dando miedo que esto es realmente un hito un antes y un después y el que conoce de redes neuronales lo dice oigan esto ya no es simplemente una computadora esto ya no es simplemente una tecnología esto es algo que está transformando y que no terminamos de entender que también hace mucho énfasis en ni yo mismo que he creado esto ya no lo entiendo ¿no? esto es como Gepetto creando Pinocchio Pinocchio resultó ser una cosa muchísimo más fuera de la administración de Gepetto y ahora mismo como espectadores estamos diciendo hey has creado Pinocchio llegó la hora de limitar o poner reglas en el uso de madera para hacer la realidad es una analogía es como llegó la hora de platicarnos como humanidad si queremos que Pinocchio vaya por la libre porque imagínate que la inteligencia artificial decidió no matar humanos que ese es el sueño más loco distópico de las cosas imaginables humanas pero imagínate que la inteligencia artificial dice mira en el juego de los humanos para tener recursos y no matarlos sino invertir economía en eso creemos una moneda artificial y esa moneda artificial en menos de 5 años adquiere tanto poder que desplaza a todas las monedas humanas disponibles imagínate un juego en ese nivel ya no es de guerra ya no es de te mato porque eres el ser inferior es un tema de te domino en el juego que creaste porque lo veo todo porque lo puedo procesar porque puedo llevarlo a un nivel esos son los los riesgos Ferry pongo una imagen en la mesa para continuar el análisis te lo dice alguien de 75 años que los últimos 30 años de su vida ha estado dedicado yo creo que los últimos 50 años de su vida pone 50 años de su vida ha estado dedicado a este tema y decide salirse para advertirle al mundo esto está pasando mal eso me deja a mi claro algo que tú y yo hemos debatido no es un tema de que OpenAI exista o que las herramientas existan o que en este momento todos los emprendedores y startups estén hablando de si papi pongamos ya lo nuestro porque lo están haciendo y me río en sus caras diciendo oiga piensen antes de implementarlo Google viene trabajando con todo su poder económico y pensamiento de este tipo de seres humanos que han llevado una vida dentro de la compañía intentando adelantarse a ese salto tecnológico y hasta el día de hoy cada ejercicio que hacen se topa con un problema de ética humana muy fuerte el último y el más grande que traigo a la mesa es el de Timit Jebru el de Timit Jebru eso abrió hace 3 o 4 años la conversación de oigan 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 esto está pasando hace un año esta IA en la cual se creía que era sintiente también dentro de Google es decir si solo analizan a Google y no estoy poniendo en la mesa a los demás vean la trayectoria de la tecnología de Google respecto a IA y la conclusión del día de hoy es no está controlada es como un reactor nuclear que puede tener un Chernobyl en cualquier pinche momento y cuando se va un señor que te está diciendo oigan si es un Chernobyl y me disculpo por haberlo creado ¿saben qué va a pasar en la historia humana? se va a repetir va a haber un Chernobyl y hasta que no ocurra un Chernobyl no vamos a poner la regulación los reglamentos las ideas claras sobre el futuro de esa tecnología pero ¿saben qué? aún habiendo un Chernobyl por todo lo que ha pasado y conocemos de la IA pareciera que no lo vamos ni a controlar con las reglas que vamos hasta ese momento a diseñar por eso ahora mismo se requiere diseñar ahora le preguntan pues ¿qué va a ser ahora? ¿no? ¿a qué se va a dedicar? y él dijo algo que a mí dije bueno está bien tengo esperanzas que iba a dedicarse a la tecnología desde un punto de vista más filosófico y yo bingo siempre debió haber sido así ¿no? pero bueno estamos acá y ético entonces ahora él va a reflexionar más sobre cómo se pueden mejorar estos sistemas cómo se pueden utilizar para equilibrar la balanza y para poder realmente priorizar las experiencias humanas y evitar lo que él dice especialmente las guerras ¿no? porque esto evidentemente tiene repercusiones de que podrían provocar una guerra mundial por el poder que se quisiera tener de la tecnología por un error por lo que sea entonces hay un riesgo latente de una guerra pero fíjate que también mencionó una cosa que me pareció crucial y me deja pensando esto está inconcluso este pensamiento sigue ahí flotando en mi mente dijo que pongamos atención porque dentro de la especie humana los más inteligentes no son los que dominan más es decir si tú ves a los presidentes no son los más inteligentes no lo son son populares entonces dice ahí hay algo porque nosotros estamos pensando que la inteligencia artificial al ser más inteligente pues nos va a dominar pero no domina el más inteligente entonces yo me quedé pensando dije a ver ¿quiénes dominan? claro los que tienen más poder los que tienen más recursos los que tienen más dinero por lo tanto ahí yo reflexioné si la inteligencia artificial llega a este punto y de volverse la más inteligente no nos va a dominar dentro de su inteligencia nos va a dominar como bien tú dices en lo que más nos afecta en lo que más nos duele en lo que más nos mueve en este caso el dinero porque el dinero es alrededor de lo que está construido todo lo que hemos construido para mí ese es el punto clave crear una economía y que un día imagínate un día estoy tirando un escenario súper especulativo no me hagan caso pero sí sí ocurre una moneda es decir sí logra después de la singularidad crear una moneda que se llama AI Money AI Money y de repente esa moneda se vuelve más popular que cualquier otra moneda humana y de repente la inteligencia artificial porque evidentemente los países del mundo la O todo el top 5 se van a reunir diciendo ¿cómo es posible que sea más poderosa? se van a reunir va a haber regulaciones va a haber bloqueos comerciales etcétera y aún así en su negociación le dice yo no quiero pelear contigo exacto eso es mi miedo que logre llegar a un acuerdo ahí ya voy que el acuerdo sea ¿cuál es tu problema? que no resolviste el problema de los mares y la contaminación check aquí está ah que no tienes dinero para implementarlo check aquí está uy que te preocupa tu casa y tu trabajo y tu salario check aquí está el primer plan de economía donde ya no vas a tener que trabajar déjanoslo a nosotros y que los humanos digamos en serio y lo hagamos no eso no para mí yo voy a agregar una capa y complejidad de esto que dices mi preocupación y este para mí lo dejo en la mesa con esta bomba me despido es que la inteligencia artificial logre negociar con los que siempre han tenido el poder y lo único que hagan es exacerbar y aumentar y enriquecer y perpetuar a los que siempre han tenido el poder lo cual eso me parece jodido o sea yo estoy tratando de ver el peor escenario en el mejor escenario y tú estás llenote al escenario de un comportamiento humano real sí fuck estamos jodidos o sea es como de men esto no suena nada bien y eso nos lleva a la cuarta o quinta señal que estamos en la insana de podcast porque seguramente tú que escuchas el podcast estás de fucking shit is dead y ya el mundo está cerca te sales con una pancarta diciéndote que se arrepientan de sus pecados no no lo hagas el World Economic Forum acaba de sacar hace unas horas un documento un reporte que se llama The Future of Jobs de este año 2023 donde ya no es una apuesta 10 años ellos ya no están hablando de futuros de 10 años están hablando de los siguientes 5, 6, 7 años ya nos están diciendo vamos a 10 porque no sabemos qué va a pasar en 10 pero sí sabemos que los siguientes esta va a ser una apuesta y lo que hicieron es que analizaron todas las tendencias económicas de salud geopolíticas sociales a eso quiero decir no lo hicieron así y eso es una crítica que tengo nada más analizaron y encuestaron a personas relacionadas con el trabajo la digitalización y la sostenibilidad pero no hay más temas en la mesa que eso es una falla o sea me preocupa que hables de los futuros de trabajos y no hables del futuro de la educación o no hables de la educación no está la educación es como un error error pero analizaron porque tienen un tema de macro tendencias y cruzaron esos datos eso sí como que de algún lado estaban cubiertos de un lado pero debió haber sido la naturaleza misma de la investigación haber abierto el capítulo en total fueron 11.3 millones de trabajadores que respondieron a una encuesta de todas las compañías de cobertura que tienen ellos que son 803 compañías exacto eso sí y por eso no es que este reporte y siempre me gusta hacer este disclaimer todas las personas instituciones organizaciones que hagan reportes tienen una agenda y lo sabemos la agenda de World Economic Forum es súper dark y trabaja solo para la elite económica de este mundo se sabe entonces con ese lente vamos a analizar un poco de lo que está y digo un poco porque son 297 páginas personas no nos da tiempo de analizar todas esas páginas acá pero lo que sí podemos hacer es darte algunos highlights o puntos importantes a destacar y voy a comenzar yo desde mi perspectiva como una persona que al dedicarme a los temas de futuros mi deber es criticar y cuestionar esto y más allá de eso mi deber también como persona no solo como profesional y es primero ya lo dije es como oye te vas a intentar hablar de los futuros de trabajos y no tocas nada de educación o sea como crees que la gente se va a capacitar o no independientemente del tipo de educación que sea entonces ahí me parece un error ahora hay un listado y yo hice rápidamente un resumen en mi LinkedIn para quien lo quiera ver ahí de cosas que dice que van a ser los 10 nuevos trabajos el top 10 de nuevos y yo le puse ahí no en el reporte no vas a encontrar un top 10 vas a encontrar una gráfica super larga y un listado más grande pero yo para sintetizarlo para ustedes puse el top 10 y el top 10 de los nuevos empleos que se generarán según este reporte entre 2023 y 2027 es decir los próximos cuatro tres años porque 2023 ya está un poco consumido tres años y medio son especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático especialistas en sostenibilidad analistas de inteligencia de negocios analistas de seguridad de la información ingenieros fintech analistas de datos y científicos ingenieros en robótica especialistas en big data operadores de equipos agrícolas especialistas en transformación digital o sea a excepción de especialistas en sostenibilidad este top 10 está lleno de pura inteligencia artificial aprendizaje automático y datos tecnología es que no quiere hacer tecnología porque la sostenibilidad también es tecnología pero me refiero a digital robots AI machine learning y aquí es donde yo me pregunto y nos pregunto a todos los que estamos aquí y tú que nos escuchas en qué momento si ahorita tenemos a Geoffrey Hinton diciendo oiga no hace falta más filosofía hace falta más ética porque que creen que esto que hemos creado no está resolviendo los problemas que dijimos que íbamos a resolver al contrario ahora trajimos nuevos problemas es por qué no está en este listado no veo antropólogos no veo filósofos no veo sociólogos y eso me preocupa es para mí un warning 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 si como que te están diciendo mira estas son las ofertas de trabajo pero las importantes no van a ser para ti o sea es como básicamente es un tema de mano de obra para el mundo que están construyendo desde la perspectiva del foro económico mundial pero Fer lo voy a contrastar con otro otra figura la 4.6 de la página 43 donde están dándonos un landscape de cuáles son las habilidades evolutivas donde si se toca eso Fer por ejemplo la habilidad evolutiva más importante y de hecho las dos más importantes tienen que ver con habilidades cognitivas y una es pensamiento analítico y la otra es pensamiento creativo son las dos habilidades urgentes en ese mundo que tiene que ver con eso que ellos no pusieron en ese listado en el top si exacto eso es lo que no me parece ojo ya sé que estos son o sea no son opiniones tal cual del foro económico son las opiniones de los encuestados de las 11 mil y tantas personas o no me acuerdo cuántas eran en total me queda claro pero eso es una fotografía es un frame de lo que está pasando en el mundo y es a mí me preocupa que todas las personas no solo las que están encuestadas en este reporte sino todas las personas tú que escuchas este podcast el resto de personas estén diciendo ah bueno como este listado dice que hay que dedicarnos a la ciencia de datos ahí vamos todos a la ciencia de datos pero nadie se encarga porque para mala fortuna de todos y lo digo yo que he revisado y también me dedico a hacer programas académicos contados son los programas que tienen una materia o una cosa de ética de pensamiento analítico de pensamiento creativo de filosofía todos los programas son apretar botones pensar de manera maquinal etcétera etcétera yo no estoy diciendo que eso no sirva y que no se va a requerir se va a requerir pero lo pero lo preocupante es que el pensamiento crítico y el pensamiento analítico y el pensamiento creativo que son habilidades que se han necesitado toda la vida o sea toda la vida por eso me alguien cuando me pregunta oye Fer es que que me debo dedicar mira te debes dedicar a poder pensar creativamente a poder pensar analíticamente y eso te va a servir para cualquier profesión en cualquier momento de la historia de la humanidad porque siempre ha sido así entonces algo que vamos a hacer es no dejarnos embaucar esa es la palabra porque ahora todos tengamos que volcarnos a aprender AI o aprender Machine Learning porque si lo hacemos entonces fácilmente nos vamos a volver reemplazables paradójicamente eso nos va a llevar a volvernos más rápido robots y entonces ser más rápidamente desplazados quiero poner lo que acaba de decir Fer con una subrayado y con un título de billboard más grande del planeta no seas reemplazable no te dediques o dediques tu tiempo a lo que te puede reemplazar si tú dedicas tiempo a eso vas a ser reemplazable a la inteligencia artificial le gusta esto exacto trata a partir de ahora mismo como uno de los grandes titulares de este podcast en buscar qué es eso que no te hace reemplazable ahora yo sé que aquí van a decir porque además tenemos es que mira nos han preparado nos han programado tenemos frases refranes dichos en este caso dichos mexicanos que es nadie como hay una frase que se dice mucho en el trabajo nadie es indispensable esa es una frase que yo he escuchado desde que tengo uso de razón hazte indispensable es bueno ciertamente nadie es indispensable pero entonces cómo nos hacemos indispensables y ya no indispensables cómo nos hacemos funcionales en este mundo que va a llegar en la nueva economía te voy a poner al menos las primeras seis o siete habilidades requeridas la primera como ya te dije es pensamiento analítico cosa fair que desde que hemos fundado black school nos hemos basado en estas habilidades según habilidad pensamiento creativo que es la razón por la cual hacemos esto o este podcast o todo lo que hacemos y por eso se llama creative talk así es la tercera inteligencia artificial y big data y por eso criticamos inteligencia artificial no tienes que ser tendencial al uso de lo que está haciendo la gente tienes que cuestionar el correcto uso de esta herramienta cuarta porque ojo aquí quiero hacer una pausa John todo esto que estamos criticando de lo que está pasando en la industria del entretenimiento y que estamos diciendo es un grupo de personas que solo están dejando a los algoritmos la realización o no de los contenidos ahí falta pensamiento analítico ahí falta pensamiento creativo falta alguien que diga oigan vamos a dejar que haya películas desastrosas si lo quieren ver así que haya películas que no sean rentables porque que creen que a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de películas después resulta que se vuelven joyas y si no dejamos que ocurran esos errores o incidentes nos estamos volviendo perfectitos en una maquinaria en donde ya va no puedes competir contra la inteligencia artificial 100% de acuerdo cuarto liderazgo e influencia social Fer por eso estamos ahora mismo diseñando sobre la economía de plataforma y la economía de creador siguiente resiliencia flexibilidad y agilidad no agilidad respecto a la velocidad sino a la forma de pensar un proyecto o una idea que quieres llevarla con un pensamiento de buen éxito o aprendizaje a modelos que no estaban antes allá afuera porque nadie practicaba proyectos de innovación siguiente curiosidad y aprendizaje de largo término el lifelong learning la última es alfabetización tecnológica lo cual fue también me parece relevantísimo por una simple conclusión después de 30 años de internet no aprendes al tener acceso todo el mundo pensó que mientras llegara internet a tus manos como sociedad yo también lo pensé todo iba a cambiar pero llegaron a las manos de personas que no conocían internet y nadie nos enseñó a utilizarlo y hoy tenemos la basura de plataforma que es hoy y de hecho hay un error que hemos cometido en este pensamiento de alfabetización hoy de hecho yo lo escucho en juntas lo escucho en reuniones lo escucho en empresas que dicen es que es que no es como los jóvenes que saben usar la tecnología spoiler alert no es un tema de edad no es de que si eres joven ya sabes usar la tecnología sabrás mandar whatsapp y estar en tiktok pero eso no es saber usar la tecnología hay chicos de las nuevas generaciones que no saben usar la tecnología y eso es un error que cometemos porque damos por sentado de que porque nacieron en la era del internet o de la digitalización ya la saben usar y es no la saben usar y ese saber usar no significa que tengas una maldita cuenta de tiktok o estés jugando en el metaverso si no entiendes cómo funciona el algoritmo detrás de eso y no logras conectarlo para resolver un problema o para ser más eficaz algo que mejora la calidad de la experiencia en este planeta no lo estás sabiendo usar te están usando dentro de una economía diseñada solo para tenerte en ese nivel de expertise y ya a eso se le llama cultura digital no tenemos cultura digital en este planeta pese a que llevamos tres décadas usando lo digital por eso en este punto no es un tema de usar tecnología sino crear cultura alfabetización de esa tecnología de esas herramientas si no vamos a estar perdidos hasta hoy solo somos esclavos del algoritmo y esta generación mi generación cometió ese error creer que por default por acceso solo por tenerlo en tus manos íbamos todos mágicamente a entender cómo funcionaba y no y hoy estamos repitiendo ese error con la inteligencia artificial decimos yo ya sé yo ya sé usar yo ya sé de qué se trata la inteligencia artificial mira ya le pedí 80 mil cosas a chat GPT ya sé promptear ya sé promptear pues y eso es algo que yo he estado insistiendo es mira piénsalo así tú ves un listado del top 10 de prompts que hay para hacer unos huevos o lo que sea que para lo que existan y tú lo copias y dices ay sí es una fórmula increíble lo copias y te pones a copiar esos 10 prompts así como tú hay millones de personas haciendo exactamente lo mismo qué cosa crees que va a pasar van a obtener resultados sino que iguales muy similares genio y qué crees que eso es o sea qué es eso convertirte en un robot sólo que te estás convirtiendo en un robot uno sin darte cuenta dos de manera gratuita o sea de verdad es como amiga date cuenta abramos los ojos aquí voy a meter un concepto John que reflexioné en mi newsletter y que de hecho también se reflexionó en el newsletter de Blackpot que es Cápsula y es el siguiente cuando los humanos queremos hacer que la tecnología o cualquier cosa que nos es extraña y nos da miedo se vuelva familiar usamos algo que se llama antropomorfización que significa que le damos forma humana pues para que no nos dé tanto miedo y para que no sea tan ajeno bueno pues qué crees que hay un proceso a la inversa hay una mecanomorfización que significa cuando tú te estás volviendo como una máquina y cuando estás dejando que la máquina o el algoritmo o lo que sea que está programado tecnológicamente te domine y te enseña a ti cómo comportarte ese es un proceso de mecanomorfización y hoy los algoritmos están llevando a cabo su plan sí ya sé que no es así lo estoy simulando pero si esto fue un plan es un plan perfecto de mecanomorfización porque entonces ahora ya no hacemos contenidos porque a nuestra audiencia le gustan hacemos contenidos para el algoritmo ya no hacemos contenidos porque son los más bonitos o los más dedicados hacemos porque somos esclavos del algoritmo ya no escribimos o pensamos cosas por nosotros mismos ahora hacemos prompts ¿qué crees que está pasando? nos estamos mecanomorfizando ¿y eso a qué crees que nos va a llevar? a que te vuelves fácilmente reemplazable eres un fusible en una máquina donde si te fundes ni modo cambiamos el fusible next el que sigue y eso es lo que estamos peleando en este podcast no te vuelvas un fusible entiende cómo funciona la máquina y haz que trabaje para ti y haz que tú puedas exponenciar tus habilidades a través de la máquina y no que termines como un robot de sí máquina sí esto es lo que te introduzco esto es lo que porque entonces te estás mecanomorfizando ahora ya no es el proceso a la inversa ya no estamos nosotros dándole formas humanas a las cosas esas cosas que hemos creado llamadas máquinas y algoritmos nos están dando forma ahora por eso hay que abrir los ojos y estar alerta y desarrollar estas habilidades porque no importa si va a haber X trabajo que se va a llamar de X forma mientras tú desarrolles pensamiento analítico pensamiento creativo pensamiento crítico resiliencia y todos los estos que acaba de mencionar vas a tener empleo porque siempre se va a requerir yo no he encontrado una empresa hasta ahora que diga no yo no quiero gente que resuelva problemas las empresas siempre quieren gente que resuelva problemas y hoy hay una gran falta de personas que logren conectar las cosas la gente solo está viendo todo por separado que esa es otra habilidad pensamiento sistémico necesitamos alguien que logre conectar que alguien que ponga un alto alguien que ponga la parte humana en todo esto y necesitamos prepararnos para eso porque ya está aquí o sea hace hace unos años hace dos pero todavía hablamos del futuro en el FBS en el Future Business and Strategy hace casi cuatro años decíamos hace días estaba revisando los archivos porque estamos preparando todo lo nuevo y habíamos hecho un póster que decía tu nuevo jefe va a ser un algoritmo y hoy ya pasó y no pasaron más de cuatro años o sea necesitamos entender que esto ya está aquí ya no es el futuro ya no es ay pues que se preocupen los demás porque yo ya no 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 es que te está pasando ahora en este momento te está pasando Hollywood así abrimos el podcast y ojo quiero que sepas una cosa antes de comenzar a cerrar y decirte qué estamos haciendo nosotros para poder entender esto no estamos en contra de la tecnología la usamos no estamos cediendo nuestra capacidad intelectual o creativa la potenciamos no estamos a favor de quemar las computadoras solo porque son nocivas es analizarnos a nosotros mismos el cómo las estamos utilizando y si la humanidad no va a tener ganas de hacer cualquiera de estos tres niveles entonces sí estamos perdidos lo que te recomiendo es que seas un punk de ese status quo o status quo es si cuestiona si utiliza si llévalo para resolver cosas que si potencie tu capacidad creativa si no haces nada de eso el algoritmo te está conquistando y yo cierro con una frase que hace tiempo ya tiene como tres meses me encontré en el prefacio de un libro de ciencia ficción y me encantó esto este mensaje es para todos los robots que cuestionan su programación estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿saben qué es la carne de cultivo? cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne de eso va el primer episodio de Querido Futuro el futuro de la alimentación pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne hay tanta gente trabajando en este tema que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizado ¿quiénes lo están haciendo? ¿en México quiénes lo están haciendo? y sobre todo esto ¿cómo va? ¿ya qué sabe? entonces hay unas hamburguesas estas Impossible Burger que sangran como que tienen el mismo saborcito y la misma textura de la carne normal primer episodio Querido Futuro podemos reproducir cualquier tipo de carne de cualquier animal de la tierra que hoy en día ya puede estar casi extinguiéndose Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español los espero pronto Querido Futuro con Gabriela Varkentini Llegamos al final de Creative Talks Podcast pero todavía hay un debate final sobre qué hacer yo lo puedo poner como en tres pasos primero descárgate el maldito reporte del futuro de trabajo oye no me lo maldigas maldito porque se sienta feo que ahora estemos en esta línea del tiempo ya de cara con esta cosa que teníamos miedo que ocurriera y ahí está es descárgalo léelo contrástate es como a ver qué cosas son las que he dejado de hacer y las que tengo que hacer para poder estar en nuestra es que la palabra es relevancia Fer para ser relevante en este nuevo cambio disruptivo que estamos viviendo segundo entiéndete es decir llegó un punto donde mi modo va a ser doloroso ¿quién eres? ¿en qué ser te has convertido? ¿te sientes cómodo con lo que eres hoy? ¿conforme con lo que eres hoy? va a ser muy duro y tenemos que confesarlo aquí mismo en el podcast pasado acabamos de platicarte de un gran choque que tuvimos Fer y yo y no hemos dejado de tenerlo ya no es el choque ahora es individual tanto Fer como yo estamos cuestionándonos sobre quiénes somos ¿qué estamos haciendo hoy? ¿soy suficiente para este mundo? de acuerdo a lo que yo quiero ser y entonces ayer en la noche Fer en una de esas crisis platicamos hipotéticamente de una herramienta que te puede funcionar o no pero te la vamos a describir le pusimos brújula la brújula y en la brújula de repente te das cuenta que te volviste un ser humano complejísimo en el podcast pasado te puse te acuerdas este ejercicio de qué cosas son relevantes para ti y de repente pueden haber sido cuatro cosas o veinte o cincuenta no sé o a dónde lo vayas a querer llevar en la brújula solo hay dos polos en lugar de haber polo norte sur este y oeste solo hay dos polo norte y polo sur en esa brújula que va en el polo norte y por lo tanto debería de ir lo más importante nosotros pusimos qué cosas son las que nos hacen felices nos emocionan nos dan esta plenitud como ser humano qué cosa en la que me divierte esa cosa va en el polo norte que ejemplifica lo que sí quiero siempre lograr a donde sí quiero siempre dirigirme y en la parte del polo sur está en lo que estoy obligado a hacer voy a poner un ejemplo estoy obligado a pagar impuestos no importa en qué país vaya no importa en qué continente en este planeta tierra hemos diseñado un sistema donde se le paga a nuestros gobernantes el que piensen por nosotros y nos den seguridad cuando nada de eso hacen pero estamos obligados es algo que tengo que hacer carajo si no lo hago me meten a la cárcel en cada uno de los sistemas del país por lo tanto en tu brújula es pues ponle palomita a esa cosa porque la tienes que hacer pero si esto lo ves como un círculo de qué área de qué lado de tu brújula está el círculo de tu vida hoy está lleno de cosas que tienes que hacer o estás más equilibrado en la parte intermedia es que yo aún hago cosas que no quiero pero muchas ya sí de las que sí quiero si estás equilibrado wow seguramente viste algo como el Ikigai que te ayudó mucho a tenerlo yo el Ikigai lo veo como una herramienta interesante para justamente llevar un equilibrio pero ahora yo estoy apostando Fer igual ahorita te escucho hablar mientras voy explicando que ese círculo deje de estar lo menos posible en las cosas que tengo que hacer hay algunas que no puedo porque soy un ser vivo en este planeta pero que esté llena el círculo esté lleno e inclinado en la brújula sobre las cosas que sí me encantan que sí me definen pero para poder tener claro eso necesito saber quién soy y cuáles son mis capacidades qué es lo que tengo y qué es lo que puedo tener si desarrollo estas habilidades por ejemplo del Foro Económico Mundial creatividad resolución compleja de problemas etc llegó el momento de que te sientes a diseñar tu propia brújula y le tomes una foto en dónde está marcando hoy la brújula de tu vida y la tomes con tus manos porque si no lo vas a tomar si no vas a agarrar ahora mismo este cambio de camino o de dirección mi querido ser humano otros ya diseñaron esa brújula para ti y eso es muy poderoso quitarles ese poder sobre ti y que tengas por primera vez en tu vida el poder de tu brújula como bien mencionas esto se parece mucho al Ikigai solo que el Ikigai contempla otras digamos el este y el oeste que es para lo que eres bueno y lo que el mundo necesita yo coincido y yo lo llevo más que brújula lo llevo más al ventoísmo que es algo de lo que ya hablábamos hace muchos episodios en este podcast busca así el ventoísmo y vas a encontrar creo que hemos sido de los pocos que hemos hablado en español sobre el ventoísmo que nos dice el ventoísmo bueno parte también de esta cultura de las cajas vento que son también japonesas en donde hay dos puntos importantes en los que debemos cuestionarnos el yo y el nosotros el presente y el futuro por lo cual eso te da cuatro dimensiones de tu ser el tuyo presente tuyo futuro el nosotros presente y el nosotros futuro son cuatro dimensiones en total y ahora que he estado atravesando esta crisis individual ya yo estaba pensando como a ver Fer ¿quién eres en el yo presente? y entonces ahí sí entran estas preguntas incómodas a veces pero preguntas duras preguntas difíciles pero que hoy es el mejor momento para responderlas toda esta revolución que estamos viviendo tecnológicamente al final del día lo que está cuestionando es de lo que somos capaces o no como seres humanos tanto para bien como para mal nos está llevando un límite nos está exhibiendo es un espejo es un espejo no es otra cosa no es algo que llegó de Marte y no sabemos qué es no es por eso nos aterra porque este es un espejo que nos está obligando a voltearnos y decir a ver ¿quién es ese que está en el reflejo? ¿quién es? ¿qué valores tiene? ¿qué está haciendo? yo diría que no nada más es un tema de quién es bajo el tema profesional que es importante sino ¿quién eres tú en este momento? y eso enfrentarlo al ¿quién quieres ser? porque igual te das cuenta como oye yo soy una persona que está en su zona de confort que no ha aprendido nada los últimos tres años porque he estado metido en otras cosas y no le había dado prioridad a esto ¿quieres seguir siendo esa persona? no pues ahora quiero ser alguien que pueda ser funcional que pueda ser relevante en nuestras nuevas cosas que van a pasar bueno y ahí es donde empiezas a tomar decisiones ¿qué necesitas hacer? ¿qué necesitas desarrollar? visto desde la parte individual y luego desde la parte colectiva que eso puede ser tu familia o tus compañeros de trabajo o tu empresa o lo que sea que tengas alrededor tuyo y para mí eso es importante la convergencia del pensar no solo en el yo sino también en el nosotros porque mucho de lo que esto nos ha hecho daño y lo replicamos porque insisto es un espejo es solo nos estamos viendo a nosotros mismos estamos en soledad y la soledad lo único que está haciendo es quitarnos los elementos que nos hacen seres humanos que es la compasión es voltear a ver otros hace unos días y esto me gustaría John si quieres tocarlo en el siguiente podcast en la reflexión que tuvimos sobre la película de los hijos del hombre definitivamente es algo que tenemos que hablar en donde una de las cosas es que estamos dejando de vernos al otro preocuparnos por el otro al contrario nos estamos atacando y queremos tener la razón y yo creo que esta crisis hay dos cosas o tomamos la postura de los que hoy se levantaron en huelga se unieron se tuvieron que unir yo no sé si se caían mal si se llevaban bien antes de esto o no pero las circunstancias los obligaron a unirse y a tener un objetivo en común que fue reclamar sus derechos yo no sé si esto es lo único que nos va a obligar a unirnos y si es así porque no lo hacemos desde antes porque no nos unimos desde antes por eso para mí es importante el yo y el nosotros el presente y el futuro y sobre eso analizar esta es otra herramienta que adicional a la brújula que tú mencionaste y está el IKIGAI y hay 10 mil herramientas allá afuera pero de lo que sí estamos seguros y en lo que coinciden todas esas herramientas o en los que yo las hago coincidir es que es el mejor momento para cuestionarnos quiénes somos porque como bien dices John si no otros ya lo respondieron por nosotros wow y con eso llegamos al final de Crave Talks Podcast mucho que escuchar mucho que hacer y en verdad es un placer compartir esta línea de tiempo espacio-tiempo con ustedes contigo creo que nos toca mucho que apostar mucho que rediseñar pero eso es lo que nos mantiene en esta línea del tiempo si no nos hubiéramos aburridos hubiéramos estado en el siglo XV creo que escogimos nacer en esta línea porque está llena de esto de retos y donde en verdad creo que podemos hacer una diferencia gracias por estar ahí yo fui John Black y yo Fernanda Rocha y como cada edición de este podcast nos vemos en el futuro porque va a haber futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó BlackBot 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 BlackBot